Que esto siga, súbelo no pares, dale que esto siga, súbelo no pares, dale que esto siga, yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón, Blanco, regálame tu pantalón, Blanco, acércame tu pantalón, Blanco, acércame tu pantalón, Blanco, acércame tu pantalón, Blanco, regálame tu pantalón, Blanco, acércame tu pantalón, Blanco, regálame tu pantalón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!